Introducción al análisis de circuitos eléctricos por el método de mallas. En los vídeos de otras secciones tienen la presentación clásica y sintética del análisis de circuitos por el método de mallas, yendo de lo abstracto a la aplicación concreta. Este vídeo recorre el camino contrario. A partir de ejemplos, se induce el procedimiento abstracto que luego se aplica para resolver cualquier circuito. Elijan los medios que mejor se ajusten a su propio estilo de aprendizaje. Según la primera entrada del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las mallas son los cuadriláteros formados por cuerdas o hilos que se cruzan y se anudan en sus cuatro vértices, que constituye el tejido de la red que pueden ver aquí. Las mallas son las trayectorias cerradas más pequeñas en las que se puede descomponer la red de un circuito. Como son las trayectorias cerradas más pequeñas, las mallas no pueden contener otras mallas en su interior. Si esta red representase un circuito eléctrico, las mallas serían cada uno de los cuadriláteros que forma la red. Cuidado con la ortografía. Las mallas de las redes circuitales se escriben con ella, como las mallas de los antiguos guerreros y las mallas con que se confeccionan prendas de vestir. Desmontemos un mito. La metodología del análisis de circuitos no tiene que ver con la civilización precolombina maya. La ley de Kirchhoff de la tensión en un circuito muy sencillo. Empezaré con un circuito muy, pero que muy sencillo. Una resistencia conectada a una fuente de tensión. El análisis de circuitos eléctricos por el método de mallas consiste en la aplicación de la ley de Kirchhoff de la tensión a las trayectorias cerradas más pequeñas que componen el circuito y que se denominan mallas. En este circuito, la corriente sólo tiene un camino para el que circular. Ese camino es la única trayectoria cerrada que existe en el circuito. Como ese camino cerrado no tiene otro en su interior, se denomina malla. Una vez identificada la única malla del circuito, procedemos a marcar una corriente en el sentido de circulación que queramos. La ley de Kirchhoff de la tensión en mallas indica que las caídas, las caídas de tensión positivas, las crea la intensidad de la malla considerada en cada momento. La ley de Kirchhoff de la tensión en mallas se puede aplicar igualando a cero la suma de las caídas de tensión en todos los elementos de la malla considerada, sin dejarnos ni un elemento. Empiezo a recorrer el circuito y me encuentro con una resistencia. En la resistencia, aplico la ley de Ohm y escribo la tensión en el mismo sentido de la corriente, con signo positivo. La caída de tensión R por I, con signo positivo, lleva en la ley de Kirchhoff de tensiones, signo positivo, porque ir a favor de la circulación es bueno. Es decir, ir a favor de la corriente considerada es positivo. Por tanto, anoto ese término en la ley de Kirchhoff de las tensiones, con signo positivo, porque estar a favor es algo positivo. Doy la vuelta y en la subida de la izquierda me encuentro la fuente. La referencia implícita de las fuentes siempre va del terminal positivo al terminal negativo, del signo positivo al signo negativo. Como esa referencia es opuesta al sentido de circulación, lleva signo opuesto cuando la anotamos en la ley de Kirchhoff de tensiones junto al resto de caídas de tensión de las impedancias. Repito, la referencia es contraria al sentido de circulación, por lo que lleva signo contrario. Finalmente, llego al punto de partida, por lo que termino la ecuación igualando la expresión a cero. Otra forma de aplicar la ley de Kirchhoff de la tensión en mallas es igualar la suma de caídas de tensión en las impedancias, igualarla a la suma de tensiones de alimentación de las fuentes de la malla. La caída de tensión en la resistencia lleva signo positivo porque esa referencia de tensión va a favor del sentido de circulación de la malla. La tensión en la resistencia la anotamos con signo positivo porque va a favor del recorrido. Ya he terminado de anotar las tensiones de las impedancias del circuito. La única impedancia del circuito es la resistencia, y ya la he apuntado, por lo que tengo que escribir el igual en la ecuación. Cuando la fuente se anota al lado contrario de las impedancias, lleva el signo del terminal de salida de la corriente considerada. En este caso, el signo es positivo porque al circular la intensidad, ésta sale por el terminal positivo de la fuente E sub G, y ese es el criterio que tenemos que aplicar cuando estamos anotando la fuente al otro lado de la igualdad que las impedancias. Una conclusión que siempre deben tener presente es que los signos de las fuentes dependen del lado de la igualdad en que se escriban. Regla anemotécnica para los signos de las fuentes en la ley de Kirchhoff de las tensiones Una regla anemotécnica para quien le sea útil es imaginar dentro de la fuente un signo igual, aunque no sea una fuente de corriente continua. Si las fuentes escriben en la ecuación con las impedancias, es decir, antes del igual, se utilizará el signo del terminal de la fuente que aparece antes del igual al circular por la malla considerada. Al circular por este circuito en el sentido marcado por la intensidad de circulación de la malla, antes de la igualdad nos aparece un signo negativo. Si anotamos la fuente antes de la igualdad, tendremos que acompañar esa fuente del signo que nos encontramos en la propia fuente antes del igual. Este signo menos es el que tenemos que colocar junto a la fuente, porque la fuente está escrita antes del igual. Fuente escrita antes del igual, signo antes del igual. Si las fuentes escriben al lado opuesto de las impedancias, es decir, después de la igualdad, hay que utilizar el signo del terminal de la fuente que aparece después del igual al circular por la malla considerada. Al circular por la malla considerada, después del igual me encuentro con el signo positivo. Si yo apunto esta fuente después del igual, después de la igualdad, al lado contrario de las caídas de tensión en las impedancias, pues después del igual en la fuente me encuentro con el signo positivo. Pues este signo positivo es el que acompañará a la fuente cuando la escribamos después de la igualdad, al lado opuesto de las caídas de tensión en las impedancias. Pueden ver que las dos ecuaciones son equivalentes. Para que sean equivalentes, en función de que un término esté a un lado o a otro en la igualdad, pues tiene que tener signos distintos. Y pueden utilizar esta regla mnemotécnica para no dudar y no errar en el signo que acompaña a las fuentes cuando aplica la ley de Kirchhoff de las tensiones en las mallas. Lazos de un circuito. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada constituida por ramas de un circuito. Se da comienzo en el terminal de cualquier componente y se recorre los terminales de los demás componentes que estén en el camino hasta llegar hasta el punto inicial. Un lazo no puede pasar más de una vez por el mismo componente. Mallas de un circuito. Una malla es un lazo que no contiene otros lazos en su interior. Por ello, las mallas son las trayectorias cerradas más pequeñas en que se puede descomponer un circuito. Las mallas están constituidas por las ramas que delimitan cada hueco del circuito cuando éste se representa en cruces de conductores en un dibujo plano. Intensidad de circulación de malla. La intensidad de circulación de malla es la cantidad de carga que recorre la malla por unidad de tiempo. La corriente en las ramas exteriores, pues son ramas exclusivas de la malla considerada. La corriente compartida común a todas las ramas de la malla considerada. Y la corriente por el circuito se calcula superponiendo las mallas del circuito. Como la corriente por una malla satisface la ley de Kitschoff de las corrientes, la superposición de mallas también satisface la ley de Kitschoff de las intensidades. La intensidad por las ramas interiores es la suma o resta de la corriente de las mallas que comparten esa rama. Vamos a ver un ejemplo. En el circuito de la izquierda tenemos que la intensidad en las ramas exteriores de color rosa es el color, tiene valor I sub 1. y la intensidad por las ramas exteriores de color verde es I2. Si ahora nos fijamos en la rama compartida, por ejemplo, en sentido hacia abajo, la intensidad que baja hacia abajo es I sub 1 en el sentido considerado, que es hacia abajo, pues I sub 1, signo positivo, e I sub 2 en sentido contrario al considerado, que es hacia abajo, pues signo contrario, I sub 1 menos I sub 2. Podemos ver en este nudo que se cumple la ley de Kitschoff de las corrientes. Entra I sub 1 y si sumamos las intensidades que salen del nudo, nos da también I sub 1. Ahora me fijo en el nudo de abajo y voy a considerar la corriente subiendo hacia arriba en la rama común. La rama común, subiendo hacia arriba, tenemos que la intensidad es I2 menos I sub 1, porque hacia arriba va la corriente I sub 2, I sub 1 va en sentido contrario en la rama compartida, por tanto I sub 1 lleva signo contrario. Sentido contrario al considerado es signo contrario. Vamos a ver un ejemplo con tres mallas. En la rama de arriba, la rama exterior de arriba, la intensidad es I sub C. En la rama de la esquina inferior izquierda, la intensidad por la rama exterior es I sub A. Y en la malla o en la rama inferior derecha, la intensidad en la rama exterior es I sub B. Si nos fijamos en este nudo, en el nudo de la izquierda, tenemos que entra una corriente I sub A, desde abajo sale una corriente I sub C y por la derecha tiene que llegar la corriente I sub C menos I sub A para que se cumpla el balance de corrientes en ese nudo. Si nos fijamos, I sub A va en sentido contrario a la referencia, por tanto I sub A tiene signo contrario. I sub C tiene sentido, el mismo sentido que el que hemos considerado para marcar la referencia, I sub C va con signo positivo. Ahora nos fijamos en el nudo de la derecha. Le llega por arriba una corriente I sub C, sale por abajo una corriente I sub B y la diferencia va hacia la izquierda. La diferencia que va hacia la izquierda tiene que ser I sub C porque I sub C también va hacia la izquierda menos I sub B porque I sub B en esa rama compartida va en sentido contrario. Entonces sentido contrario requiere signo contrario en la referencia de corriente. Y por último nos fijaremos en el nudo inferior. El nudo inferior le llega por la derecha una corriente I sub B, sale hacia la izquierda I sub A y la diferencia sube hacia arriba. Para calcular el valor de la corriente que sube por la rama compartida entre I sub A e I sub B, nos fijamos que I sub B va en el mismo sentido, va a favor de la referencia que hemos marcado, por tanto I sub B aparecerá con signo positivo y I sub A que va en sentido contrario al marcado en la referencia llevará en sentido contrario por signo contrario. Tenemos que la corriente subiendo por ese nudo sería I sub B a favor en el mismo sentido que el considerado la referencia y con sentido contrario al considerado I sub A. Vale, les queda por comprobar que el balance de corrientes en este nudo también se cumple. Cruzamientos de conductores. Los cruzamientos de conductores deben eliminarse previamente a la aplicación del método de mallas. Si esto no es posible deben elegirse otros métodos diferentes de análisis de circuitos. En este circuito tenemos un cruzamiento. Tenemos dos cables que se nos cruzan y tal como está dibujado el circuito no podemos aplicar mallas. Les dejo como propuesta, como ejercicio propuesto, el analizar este circuito por nudos. Entonces, cuando lo hagan verán que estas fuentes reales de tensión se pueden transformar fácilmente. Podemos eliminar el cruzamiento por ejemplo desplazando la fuente de corriente que estaba inicialmente en esta diagonal hacia arriba hacia la derecha. Se nos quedaría aquí la fuente dependiente de corriente. Y este circuito ya es plano, no tiene cruzamientos y por tanto podríamos aplicar mallas de forma convencional. A continuación, analizaré un circuito con dos mallas. El problema es escribir, utilizando el operador derivada, las ecuaciones correspondientes al análisis por mallas del circuito de la figura. Para ayudarnos a escribir las ecuaciones de malla, podemos dibujar las referencias de la tensión en cada elemento en el mismo sentido que la corriente considerada. De esta forma, el signo de la ley de Ohm generalizada es positivo. Este signo es positivo. Acuérdense, las caídas de tensión son positivas cuando las referencias de tensión e intensidad tienen el mismo sentido. El tantra es caídas de tensión positivas, las origina la intensidad de malla considerada. Para analizar el circuito, lo primero que haremos es establecer las corrientes de circulación de cada malla en cada uno de los huecos que tiene el circuito. El segundo paso es dibujar las referencias de tensión. Esto viene muy bien, sobre todo al principio. En las impedancias, usaremos el mismo sentido que la corriente de circulación de malla para no tener que añadir signos negativos en la ley de Ohm generalizada. En la bobina tenemos una caída de tensión en el mismo sentido que estamos circulando. En la resistencia 1, la caída de tensión también en el mismo sentido que circulamos. En la resistencia 2, también la caída de tensión en el mismo sentido que circulamos. Y en la malla 2, también tenemos las caídas de tensión en el mismo sentido que circulamos. Bueno, aquí ven que en la resistencia 1 está una rama compartida, entonces tiene dos componentes. Como la malla marrón y la malla verde tienen sentidos contrarios, pues las referencias de tensión de cada una de las componentes de la malla van en sentido contrario. No hay ningún problema. A continuación, marcamos en las fuentes la referencia de tensión implícita que siempre va del terminal positivo al terminal negativo de la fuente. El tercer paso es aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en las bobinas. En la malla 1, en la malla marrón, al aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones saliendo del terminal A, dándonos una vuelta por la malla A y volviendo al punto de partida, pues el primer elemento que nos encontramos en esa trayectoria cerrada es la bobina, que tiene una caída de tensión L1D1, que como va en el mismo sentido que estamos circulando, esa referencia la apuntamos con signo positivo. A continuación, nos encontramos la resistencia que está compartida en la rama compartida. Tiene una componente en el sentido que estamos circulando, que es R1I1, como va en el mismo sentido que estamos circulando, aparecerá aquí con signo positivo, pero también tenemos que añadir la componente de la malla verde, que va en sentido contrario al que estamos circulando. Como esta referencia verde va en sentido contrario al que estamos considerando, también la tendremos que apuntar con signo contrario. Ya llegamos a este punto de aquí, nos falta la resistencia R2 que tiene una caída de tensión R2 por I1 y la fuente, la resistencia R2 a favor del recorrido y la fuente que tiene una referencia que es contrario al sentido que estoy recorriendo. Si esta fuente la anoto antes del igual, tendremos que razonar con el sentido de la flecha en contrario al del recorrido y, por tanto, signo contrario. Ya llegamos al punto de partida, que es el A, y escribiríamos aquí la igualdad de 0. Si escribimos las caídas de tensión en las impedancias igual a las fuentes de alimentación de la malla en el otro lado de la igualdad, pues empezaríamos, caídas de tensión en las impedancias L1D1, en la resistencia R1, la corriente que tenemos en el sentido que estamos recorriendo es I1 menos la otra corriente I2. A continuación, la caída de tensión en la resistencia R2, y por último, igualaríamos a la fuente de alimentación, G1, como la corriente sale por el terminal positivo, pues después del igual le tenemos que poner el signo de la polaridad por donde sale la corriente, que es el positivo. En la malla 2, si aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectoria cerrada que sale de B y vuelve a B, lo primero que nos encontraríamos es una fuente de tensión, la fuente de tensión con su referencia implícita saliendo del más y llegando al menos, esa referencia de tensión es contraria al sentido que estamos recorriendo la malla, por lo tanto, el signo con el que debemos apuntarla es el signo negativo, o sea, el sentido contrario. A continuación, tenemos la impedancia 2, bueno, la bobina 2, después la resistencia 3, y por último tenemos la caída de tensión en la resistencia de la rama compartida, que en el sentido que yo estoy considerando sería R1 y 2, pero también habría que apuntar en sentido contrario R menos R1 y sub 1. Llegamos ya al punto de partida, por lo tanto, igualamos a 0. Esto mismo lo podemos agrupar, por un lado, caídas de tensión en las impedancias, igual a tensiones de alimentación de la malla. Las caídas de tensión en las impedancias serán R2 de I2 más R3 I2 más R1 I2. Aquí lo englobamos todo en un mismo término. Y como ya llegamos al punto de partida, ponemos el igual y la fuente, la corriente I2 sale del terminal positivo de la fuente EG2, por tanto, EG2 la apuntamos con el signo positivo. Acuérdense, los signos de las fuentes dependen del lado de la guantad en que se sitúen. Para analizar el circuito por mallas, el primer paso es establecer las corrientes de circulación de cada malla. En cada hueco del circuito dibujo yo una corriente de circulación de malla, que podemos ponerla cada una en el sentido que queramos, unas horarias, otras antihorarias, no hay ningún problema. Yo, por ser ordenado, las suelo poner todas en el mismo sentido, pero podría haber cogido cada una en el sentido que me hubiera dado la gana. El segundo paso no es obligatorio, pero al principio, hasta que uno le coge el truquillo y la seguridad, viene muy bien. Y el segundo paso optativo es dibujar las referencias de tensión. En las impedancias utilizo el mismo sentido que la corriente de circulación de malla para no tener que añadir signos negativos en la ley de la mujer realizada, que siempre los signos negativos hay que andar con mucho ojo, porque si uno se olvida ese signo menos, pues la ecuación no está bien. En la malla marrón dibujo en el mismo sentido de circulación las caídas de tensión en cada una de las impedancias. En la malla verde, pues hago lo mismo. En cada una de las impedancias dibujo las caídas de tensión en esas impedancias en el mismo sentido de circulación. Y nos faltaría por poner las referencias de tensión en las fuentes. En las fuentes, las referencias de tensión implícitas van del terminal positivo al terminal negativo de la fuente. Del terminal positivo al terminal negativo de la fuente. Bueno, nos ha quedado un circuito como los del viejo este, todo lleno de flechas. El tercer paso sería aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas, definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en las impedancias. En la malla 1 salimos del punto A y después de darnos un voltio por el circuito, volvemos al punto A. La primera caída de tensión que nos encontramos es la de la bobina. Tiene una tensión L1D por I1, que como va en el sentido que estoy circulando, que estoy recorriendo la malla, coincide el sentido de la referencia de tensión y el sentido de circulación. Este término lo apunto con un signo positivo implícito que tiene ahí la impedancia. A continuación, me encuentro con la resistencia R1, que tiene una componente debido a la corriente I1, que va en el mismo sentido de recorrido de circulación en la malla. Por tanto, R1 I1 va con el signo positivo, el mismo sentido de circulación de la malla, pero también le tengo que añadir la componente debido a la malla 2. Y esa referencia de tensión va en sentido contrario al de circulación, por tanto, ese término tiene un signo negativo. Ya he llegado al punto inferior y tengo que añadir la tensión en la resistencia 2. Este R2 por I1 va en el sentido que estoy yo circulando, por tanto, como coincide el sentido de circulación y el de la referencia de tensión, aquí el término que escribo va con signo positivo. Y ya el último elemento antes de llegar al punto de partida es la fuente de tensión cuya referencia implícita va en sentido contrario al que estoy yo circulando. Pues sentido contrario al que... o sea, referencia de tensión en sentido contrario al que yo estoy circulando, eso significa que tengo que apuntar esa tensión con signo negativo. Ahora ya llego al punto de partida, como he llegado al punto de partida, igualo a cero. Otra forma alternativa de aplicar esa... ese balance de tensiones es, por un lado, escribir todas las que hayas de tensión en las impedancias y esa suma igualarla a la suma de tensiones de alimentación que colocamos al otro lado de la igualdad con el criterio que hemos visto anteriormente de signos. Bien, pues para la malla 1 empezaríamos circulando y nos encontramos la impedancia de la bobina L1 de I1 que escribimos con signo positivo porque esa referencia de tensión va en el mismo sentido que el que estoy circulando. A continuación me encuentro la resistencia R1 que tiene una corriente en el sentido que yo círculo que es I1-I2 por lo tanto el término debido a la resistencia R1 es R1 por la intensidad en el sentido que estoy circulando I1-I2 Llego a este punto añado el término de la resistencia R2-I1 que va en el mismo sentido que estoy yo o sea que esa referencia de tensión va en el mismo sentido que estoy circulando signo positivo y ya he anotado todas las impedancias que están en la malla 1 solo faltaría añadir las fuentes que tenemos en esa malla solo tenemos la fuente EG1 en donde la corriente de circulación de malla sale por el terminal positivo pues entonces después del igual de la fuente escribimos la fuente EG1 con signo positivo porque la corriente sale del signo positivo ya ven que dependiendo de si la corriente hay si la fuente de tensión se pone a un lado o a otro de la igualdad tendrá que tener un signo o al contrario y el criterio que tenemos que utilizar para colocar ese signo pues tiene que ser si lo ponemos con caídas de tensión también criterio de caída de tensión para la fuente y si lo ponemos al otro lado de la igualdad pues igualamos caídas de tensión en impedancia es igual a fuentes o sea tensiones de alimentación en las fuentes y utilizamos el criterio del signo de salida en las fuentes de tensión ya hemos terminado la malla 1 y nos vamos a ir a continuación a la malla 2 partimos del punto B y aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectoria cerrada partiendo del punto B y llegando al punto B el sentido de circulación de la corriente I2 el primer elemento que nos encontramos es la fuente si aplicamos el criterio de añadir o de apuntar todas las tensiones ya sean de impedancias o de fuentes en el mismo lado de la igualdad lo primero que tendríamos es la caída de tensión bueno la fuente que tiene una caída de tensión del término positivo al negativo que en este caso es en sentido contrario al que estoy yo circulando por tanto la fuente la anoto con signo negativo cuando la apunto junto con el resto de las caídas de tensión en las impedancias a continuación tengo la bobina 2 con su caída de tensión positiva porque va en el sentido que estoy circulando la resistencia R3 multiplicada por I2 que también la referencia va en el mismo sentido que es de circulación signo positivo y en la resistencia R1 tengo la componente debido a la corriente de circulación de la malla 2 pero también la caída de tensión en sentido contrario debido a la corriente de circulación en la malla 1 bueno pues voy apuntando primero la caída de tensión verde en el mismo sentido que estoy circulando signo positivo y después la caída de tensión marrón que tiene sentido contrario al que estoy yo circulando y por tanto la apunto con ese sentido contrario lo traslado a signo contrario ya llego al punto de llegado al punto de partida por tanto igualo a cero esa sería la ecuación de la malla 2 si queremos aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones por un lado apuntando todas las caídas de tensión en las impedancias igualando esas caídas de tensión en impedancias a las subidas de tensión perdón por estar a limitarme en la nomenclatura por todas las tensiones de alimentación de la malla pues entonces por un lado apuntaríamos impedancias que hay en esta en esta malla nos encontramos la bobina 2 nos encontramos también la resistencia 3 y nos encontramos la resistencia 1 en una rama compartida en el sentido de circulación de la malla tenemos que sacar la corriente en la rama compartida sería I2 menos I1 porque I1 va en el sentido contrario que estoy yo circulando la malla 2 entonces tendríamos que apuntar R1 por I2 menos I1 R1 por la intensidad en el sentido que estoy yo circulando I2 menos I1 ya hemos apuntado las caídas de tensión en todas las impedancias de esta malla hemos llegado al punto de partida por tanto igualamos a 0 y ponemos al otro lado de la igualdad el término debido a la fuente de tensión 2 ese término es positivo porque la corriente de circulación sale por el terminal positivo es decir que cuando yo circulo por esa fuente salgo por el terminal de polaridad positiva y por tanto la fuente la tengo que apuntar con signo positivo cuando la apunto al lado al lado opuesto de la igualdad de las impedancias acuérdense los signos de las fuentes dependen del lado de la igualdad en que se sitúen yo casi les recomendaría que utilizasen una técnica u otra y se acostumbren bien a interiorizar en donde van a apuntar las fuentes y en función de su costumbre pues ya cojan la práctica de utilizar un criterio u otro para poner el signo en las fuentes de alimentación a continuación voy a analizar el ejercicio 4.2 del libro de problemas que equivale al primer ejercicio de la hoja de problemas de mallas sencillas ejercicios introductoris de mallas este circuito tiene tres huecos es decir tiene tres mallas cada una va a tener o les vamos a dar un nombre a la malla le vamos a poner la corriente y suba a la malla b y subb y a la malla c y subc que son colores son nombres un poquito más serios que intensidad roja azul o verde los valores de los elementos del circuito los tienen aquí en la esquina inferior izquierda bueno pues estas son las intensidades se han empezado a numerar por abajo y su intensidad y suba que es la intensidad que circula por las ramas exteriores de esa malla es decir las ramas que son exclusivas de la malla a son donde está la fuente de 10 voltios y la de 4 la resistencia de 4 ohmios la intensidad que tenemos por el exterior superior es y subc porque esta rama de aquí es exclusiva a la malla recorrida por la intensidad y subc y en las ramas exteriores de la malla b tenemos que la intensidad que va por estas ramas es y subc siempre en el sentido de recorrido de la corriente y subc considerada bueno antes hemos visto que en las ramas compartidas la intensidad la puedo calcular fácilmente va a ser la intensidad de la rama que vaya en el mismo sentido que tengo la referencia con signo positivo si tengo alguna intensidad compartida en sentido contrario como si sucede le pondré signo negativo por tanto hacia la derecha la intensidad en esta rama compartida será y suba con signo positivo porque y suba recorre esa rama en el mismo sentido que tenemos la referencia de corriente e y subc con signo negativo porque y subc recorre esa rama en sentido contrario a la referencia de corriente que tenemos apuntada en la rama de la fuente de 5 voltios pues pasaría que si pongo la referencia hacia la derecha coincide con el sentido de la corriente y subb y el sentido contrario a la corriente y subc entonces y subb con signo positivo y subc con signo contrario porque la corriente va en sentido contrario a la referencia de corriente que hemos dibujado en la rama de 3 ohmios si dibujamos la referencia de la corriente hacia arriba pues coincide el sentido con la corriente y subb que va con un signo positivo y es opuesta a la intensidad y suba esa referencia de corriente por tanto suba la apuntaremos con signo negativo bueno tenemos ahí todas las referencias de corriente en todas las ramas del circuito y a continuación me voy a centrar en la ley de Kirchhoff de las tensiones en la rama bueno en la malla en la malla empezando por este punto de aquí me encontraría la resistencia de dos ohmios que en el sentido que estoy circulando tengo que apuntarla los dos ohmios multiplicados por la corriente y suba menos y subc luego bajo por la malla me encuentro una resistencia de tres ohmios apunto la que hay de tensión a la resistencia de tres ohmios que es tres por la intensidad en el sentido considerado que es y suba hacia abajo la resistencia de tres ohmios tenemos y suba menos y subb por tanto aquí apunto y suba menos y subb continúo la malla y me encuentro la fuente de tensión la fuente de tensión si la apunto junto con las que hay de tensión de las impedancias pues me hago un dibujo mental de la referencia de tensión saliendo del positivo hacia el negativo de la fuente y veo que este sentido es contrario a esa referencia de tensión es contraria al sentido de que estoy recorriendo y como esos 10 voltios tienen una referencia implícita de tensión en sentido opuesto al del recorrido de la malla esos 10 voltios van con signo negativo porque los he puesto en el lado de las caídas de tensión en las impedancias entonces aplico el criterio de caídas de tensión en la fuente a continuación tengo la resistencia de 4 ohmios radio por la corriente y suba en el mismo sentido que estoy circulando y al final llego al punto de partida llegar al punto de partida igualo a 0 a continuación puedo organizar un poquito más esta ecuación apunto 9 saco factor común de y suba que es 2 más 3 más 4 9 y subb viene multiplicado por el menos y por el 3 punto menos 3 y subb y subc está multiplicado con el menos y con el 2 menos 2 y subc y la fuente la paso al otro lado de la igualdad y pasa cambia el signo pasa de menos 10 a más 10 fíjese que aquí ahora al otro lado del lado de la igualdad la fuente de 10 voltios lleva signo positivo porque la intensidad de la malla sale por el terminal positivo de la fuente por tanto ese terminal positivo de la fuente es el signo que tengo que colocar en el valor de la fuente cuando la pongo al lado contrario de la igualdad del resto de caídas de tensión y las impedancias ahora me voy a centrar en la malla B en la malla B tenemos la tensión de los 5 voltios de la fuente la referencia implícita de la fuente va del terminal positivo al negativo es decir que esa referencia de tensión va hacia la derecha en el mismo sentido que yo estoy recorriendo la malla por tanto esos 5 voltios que van en el mismo sentido que estoy recorriendo van con signo positivo a continuación tengo la caída de tensión en la resistencia de 1 ohmio por donde circula la intensidad I sub V más 1 por I sub V y a continuación tengo la caída de tensión en la rama compartida entre la intensidad I sub A y I sub V como yo estoy recorriendo la malla en la intensidad I sub V pues en este sentido subiendo hacia arriba tengo una intensidad I sub V menos I sub A lo tengo que multiplicar por 3 3 I sub V menos I sub A es el término debido a la resistencia en la rama común he llegado al punto de partida igual a 0 saco factor común I sub A lo he multiplicado por menos y por 3 I sub V tenemos 3 más 1 4 y la fuente la coloco al otro lado de la igualdad y pasa a tener signo negativo si nos fijamos aquí al recorrer la malla V salimos por el terminal negativo de la fuente o sea el terminal que no es el positivo es el negativo pues la intensidad I sub V sale por terminal negativo entonces cuando apuntamos la fuente de corriente al otro lado de la igualdad tenemos que apuntar con un signo negativo y ahora vamos con la tercera malla con la malla I sub C voy a salir de este punto y voy a recorrer la malla lo primero que nos encontramos es la resistencia de 5 ohmios recorrido por la corriente I sub C que apunto aquí con signo positivo porque esa queda de tensión va en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla a continuación tengo la fuente de 5 voltios cuya referencia implícita de tensión va del positivo al negativo es decir hacia la derecha sin embargo yo recorro esa fuente hacia la izquierda en sentido contrario por tanto estos 5 voltios van aquí con signo negativo a continuación tengo la resistencia de 2 ohmios en la rama compartida en el sentido en el sentido que estoy recorriendo yo la rama la corriente en el sentido de circulación es I sub C menos I sub A por tanto 2 va con I sub C menos I sub A porque I sub A va en la rama compartida va en el sentido contrario al que yo estoy recorriendo la malla llego al punto de partida y por tanto igual a 0 siguiente paso pues agrupo términos I sub A va multiplicado por menos y por 2 por tanto aquí apunto menos 2 I sub A I sub C pues lo tenemos multiplicado por 5 y por 2 que es 7 y al otro lado de la igualdad pasamos la fuente de tensión que ahora al estar al otro lado de la igualdad tiene signo positivo si nos fijamos la intensidad de circulación de malla sale por el terminal positivo de la fuente de 5 voltios entonces cuando apuntamos la fuente de 5 voltios al otro lado de la igualdad de las caídas de tensión en las impedancias pues le corresponde el signo positivo ya tenemos 1 2 y 3 ecuaciones esas 3 ecuaciones son linealmente independientes y si las si las resolvemos obtenemos los valores recuadrados eso